Hola PGOB, es mi cumpleaños, me mandas un beso menor que tres, menor que tres. Saludos, este... Hasta los 100 bis, feliz cumpleaños. Se la viejo, se la viejo. Ay, el beso, besita, ya no jodes ya, última vez que se da el beso. Joder, pajero soy? ¿Pero dar un beso? Puta madre, me matan, joder. ¿Qué? Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?